El último minomio, tenemos a Rasca con Alberto Costas de Cuicado. Vamos a Pasarela, que se ha marcado el tío. Ha salido a jugarse. Vamos Alberto. ¡Ahí la estima! Es que se abren mucho. Es que es muy indígena. Se abren mucho. Ya, se abren mucho. Un aplauso para Alberto.